Hola a todos, bienvenidos. Hoy os quisiera hablar de las dificultades de conducta en los niños pequeños. Todos sabemos que los niños pequeños siempre hay un momento en que tienen una pataleta, una rabieta o se ponen a llorar de una manera inconsolable. Pero hay un grupo de niños que estas conductas las hacen con mucha más frecuencia, con una mayor duración y con una intensidad mucho más alta. Los papás que tenéis niños de estas características ya sabréis de lo que os estoy hablando. Niños que se enfadan muchísimo, que están todo el día reclamando cosas y exigiendo que se pelean y que siempre quieren salirse con la suya. Los papás se suelen sentir muy agotados y suelen tener la sensación de que no saben educar a sus hijos. Os voy a poner un ejemplo con este vaso. Este vaso si lo aguantamos un momento no nos supone ningún problema. Si lo aguantamos unos minutos nos podemos empezar a cansar, pero si lo tenemos que aguantar unas horas, el brazo se nos dormirá, tendremos dolor y será una situación bastante incómoda. Este ejemplo es para mostraros la dificultad que tienen los padres para sobrellevar estas situaciones. Y el vídeo es para mostraros unas estrategias que os puedan ayudar a llevar esta situación lo mejor posible. Nos vamos a centrar en cuatro puntos. El primero y quizá el más importante es entender por qué los niños tienen estas conductas. Normalmente a los papás les preocupan mucho las dificultades de conducta, pero eso es la punta del iceberg. Es lo que se ve, pero hemos de entender qué es lo que significan estas conductas. Esto es como cuando el niño tiene fiebre. Normalmente la fiebre es lo que se ve, pero para ver cómo les ayudamos a los niños hay que ver de qué viene esta fiebre, la causa de la fiebre. Y para ello podremos decidir qué tipo de medicación damos en función de si el niño tiene una gastritis, una otitis o una neumonía. Siguiendo en el punto de la comprensión de las dificultades de estos niños, hemos hablado de lo que preocupa, de la punta del iceberg, de las rabietas, de no hacer caso. Pero ahora vamos a hablar de lo que significa, lo que hay debajo del iceberg. Estas conductas suelen venir dadas porque son niños con una baja tolerancia a la frustración, que les cuesta la regulación emocional, que tienen dificultades de autoestima y les cuesta mucho todo lo que son las habilidades sociales. Vamos a hablar de Lola. Lola es una niña de 4 años que funciona muy bien a nivel de comer, a nivel de dormir, habla muy bien y tiene unos buenos aprendizajes. Pero en relación a los aspectos emocionales funciona como si fuera una niña más pequeña. Estos aspectos son mucho más inmaduros. Por lo tanto, a Lola no le podemos pedir lo mismo en estos aspectos que un niño de su edad. Por ejemplo, un niño de 6 meses no le pediremos que ande porque no está preparado evolutivamente para hacerlo. A un niño de un año que está tocando un enchufe, le diremos que no lo toque, pero además de no tocarlo, iremos a buscarlo, lo separaremos del enchufe, lo contendremos, le calmaremos y le daremos otra cosa con la que se pueda distraer. Pues porque sabemos que no está preparado para hacerlo, pues con Lola pasa lo mismo. En estos aspectos es mucho más inmadura y no le podemos pedir lo que le tocaría por su edad cronológica, sino que hemos de tratarla como una niña más pequeña en estos aspectos y darle lo que necesita. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Lola se enfada o tiene una rabieta quiere decir que tiene una dificultad para enfrentarse a una situación que para ella es difícil, pero no sabe resolverla y nosotros, como sus padres, le hemos de dar un significado y poderla ayudar a enfrentarse a ella de la mejor manera posible. Vamos a pasar al segundo paso, que es sostener y contener. Estamos hablando de unos niños que fácilmente se sienten mal y dependen del otro para sentirse bien. Nosotros como padres hemos de poderlos contener emocionalmente, a partir de abrazos, a partir de abrazos, de hablar con ellos, de estar a su lado. Es verdad que hay momentos en los que es difícil, cuando están muy enfadados, poder estar a su lado. Hemos de dejar que puedan estar más tranquilos y siempre, siempre estar con ellos y acompañarlos. Hemos de entenderlos, contenerlos, comprenderlos y poner palabras a los sentimientos. Qué tan difícil es para ellos poder expresar. Nos vamos a centrar en el tercer punto. Este punto es mostrar el camino. Estamos hablando de unos niños que son capaces de hacer muchas cosas, pero que confían muy poquito en sus posibilidades. Y es muy importante que nosotros, como padres, les mostremos el camino cogiéndolos de la mano. Hemos de guiarles y la mejor manera de guiarles es con el ejemplo. Hemos de explicarles lo que se espera de ellos y no juzgarlos. Muchas veces ellos no saben lo que nosotros esperamos de ellos y hay que podérselo explicar, poder anticipar de las tareas que queremos que hagan, que sean paso a paso, sin prisa y en tareas cortas y sencillas. Y esta será la mejor manera de poderlos ayudar. El cuarto paso es acompañar. Aquí nos centraremos en que el niño necesita nuestra ayuda y nuestro acompañamiento. Hemos de valorar sus capacidades, sus progresos y sus avances. Es más importante que lo intente que que acabe una tarea. Es importante que lo pruebe, que lo intente, que se sienta capaz. No es importante el resultado. Otro aspecto muy importante es el tiempo. Hemos de dedicarle tiempo, atención, pero un tiempo compartido. Un tiempo en el tiempo en el que estemos plenamente acompañándolos. La educación no quiere prisa. Necesita que estemos con ellos, que los escuchemos, que los acompañemos. La prisa la tenemos nosotros y hemos de poder priorizar. Durante el día nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero hemos de saber delegar, hemos de saber cuáles son las cosas que son importantes y sabemos que hay cosas que tenemos que dejar a un lado. Tenéis que saber escoger. Para finalizar este vídeo vamos a recordar los puntos más importantes de los que hemos estado hablando. Cómo podemos ayudar al niño. Sobre todo teniendo mucha paciencia, calma, perseverancia. Valorar sobre todo los aspectos en los que él se esfuerce, los avances, sus capacidades y sus progresos. Es importante contenerlo emocionalmente, entenderlo, darle significado a sus conductas. Hay que mostrarles el camino, acompañarlo y, sobre todo, lo más importante, es que tengan nuestra atención, nuestra disponibilidad y nuestra ayuda. Espero que estas estrategias que hemos estado hablando os puedan ser útiles en vuestro día a día. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.